Hola, hoy voy a compartirles una página que se llama Mundo Primaria y va a aparecer mundoprimaria.com, le dan clic. Es una plataforma que aunque tiene muchos comerciales se lo recomiendo porque tiene juegos, tiene cuentos, cuentos cortos, tiene mitos y leyendas de diversos tipos, muchas leyendas, tiene dibujos, tiene fábulas, tiene fábulas cortas, tiene adivinanzas, tiene lecturas, tiene canciones, tiene algo que voy a dejar hasta el final, por ejemplo tiene trabalenguas y voy a dejar hasta el final las fichas. Aquí para las fichas por ejemplo vamos a trabajar con fichas de matemáticas, buscamos fichas de matemáticas para tercer grado por ejemplo y aquí están las fichas para tercer grado y es muy simple descargarlas, únicamente le damos clic y aquí podemos descargar la imagen, descargamos la imagen, la guardamos y la compartimos con nuestros alumnos y nosotros podemos ya realizar la actividad con las fichas. Tienen de distintas asignaturas, en la descripción del video les dejaré el enlace para que ustedes puedan descargar cualquiera de los materiales que ustedes deseen en esta plataforma.